Como egresado de CESA, ¿qué importancia realiza para usted el hecho de que esta institución sea hoy voz principal de la Junta Directiva del Centro de Estudios de Corea en Colombia? Bueno, es importante, muy importante entender que para Corea la base de su desarrollo fue la educación. El modelo coreano es muy estricto con respecto a la responsabilidad, inclusive la responsabilidad de los niños con respecto a la educación y la necesidad que tienen de responderle a su sociedad sobre la base de obtener conocimiento, de educarse. Entonces, estar en un consejo, una reunión de este tipo de académicos con un país como Corea que aprecia, respeta, valora tanto el tema educativo, realmente creo que podría aportar cosas muy interesantes en términos de intercambio, tanto de estudiantes como de profesores, en términos de transferencia de conocimiento, muchas cosas, inclusive en términos de un poco traer la cultura coreana y su referente educativo y su forma de ver la educación, traerla a Colombia para aportar también a nuestros sistemas de educación.